TV4, TV4, la señal de Guanajuato. Soy Enrique Esqueda, soy el director del ensamble A Tempo. Mi formación musical comenzó cuando era niño, aproximadamente a los 6 años, mis papás me metieron a estudiar violín y a partir de ahí, bueno, pues estudié aproximadamente unos 8 años, después estuve cantando en los coros de la secundaria, la preparatoria y finalmente, pues, profesionalicé mis estudios al estudiar la licenciatura en música, junto con el nivel medio, dura aproximadamente unos 8 años, 9 años y pues actualmente soy licenciado en música. La necesidad de fundar el ensamble A Tempo surge al inicio de mi carrera, de mi carrera al estar estudiando en la universidad, con una necesidad de que las obras que yo componía se interpretaran, en ese entonces pues no había quien las interpretara, entonces la única opción viable era armar un ensamble que interpretara, pues, las piezas que yo componía, porque a mí me gustaba componer para varios instrumentos, de ahí surge la idea y la creación del ensamble A Tempo, a partir de ahí fue evolucionando hasta ahora que es un ensamble, pues, totalmente profesional. Los integrantes del ensamble A Tempo, bueno, a lo largo de los años se han ido cambiando, originalmente, bueno, la primer pieza que se interpretó era para un ensamble de 7 personas y, bueno, actualmente somos 12 en el ensamble, 13 conmigo como director, pero bueno, pues, los integrantes fueron cambiando a lo largo de los años por diversas circunstancias, algunos terminaban la carrera, se regresaban a sus ciudades, otros se casaban, tenían hijos, otros tenían otras aspiraciones, otros simplemente, pues, no era lo suyo la música contemporánea, en fin, la ventaja es que, pues, actualmente tengo excelentes intérpretes, todos con una carrera individual impecable, todos son profesionales, todos son, si no están por graduarse, ya son licenciados en música, entonces, bueno, los cambios han sido para bien, algunos están desde el inicio, otros estaban al inicio, se salieron, regresaron, en fin, el cambio del nombre, más bien el surgimiento del nombre como el ensamble, surgió en el momento de querer profesionalizar el ensamble, es decir, ya que fuera un ensamble independiente, ya no un ensamble estudiantil, sino un ensamble ya que se podía presentar en cualquier foro, cobrar por, como tal, y tener una proyección, pues, más, este, profesional, que es la palabra correcta. La pieza que escucharemos a continuación lleva por nombre Quadrans Muralis, del compositor hidalguense Emanuel Cabrera, es una pieza que, básicamente, el nombre de la pieza en sí es una constelación, nos lleva al espacio, nosotros cuando escuchamos la pieza, vamos a escuchar esta cuestión de lluvia, de estrellas, de cometas pasando, estrellas fugaces, básicamente es lo que el compositor quiere hacer con esta pieza, y lo que nosotros tratamos de interpretar, espero que lo reconozcan. Gracias. 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 Gracias.